Andrés Quiñones, Rush Yurcel, me lo estaban pidiendo eh Mira querido hater, ahora me tienes de enfrente Querías que te respondiera, despertaste hasta fiel Llevo mucho en Youtube y quien carajo eres tu Que tengo pocos suscriptores y el mas importante eres tu Que no te gusta lo que hago, el primero en entrar eres tu Que soy un payaso de mierda, el que paga pa verme eres tu Que soy una copia de toda la copia de la persona que se copia Que mis vistas son bajas como la moral que te baja y a mi me ves en otra Van 40 segundos de tema y todo tu cuerpo siente que se quema Que si estoy gordo o flaco eso a mi no me importa, total ya yo tengo a tu nena Eso que dices de Camila fama me la dio pa' y sa cual es el problema Se nota que eres fan y nunca pudiste acercarte y esta el problema Que llevo 4 años yo estando aquí y nunca podré llegar a los 100.000 Me gustaría verte de la cara a ti, cuando tenga el botón y me ría de ti Se que quieres que no lo voy a conseguir, total yo te lo dedicaré a ti Ay ay ay, esto fue como un desahogo Horror yourself, suscríbete Y ya ay ay, esto fue como un desahogo Gracias por ver el video.